Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Erika Buenfil alista su regreso a las telenovelas. El productor Nicandro Díaz fue el encargado de hacer el anuncio en redes sociales. Tras su exitosa participación en Te doy la vida y en medio de la popularidad que ha ganado en redes sociales, gracias a sus virales videos de TikTok, Erika Buenfil estará de vuelta en las telenovelas el próximo 2021. Así lo dio a conocer el productor Nicandro Díaz, quien a través de su cuenta oficial de Instagram confirmó a la llamada reina del TikTok como parte del elenco de La Mexicana y El Güero. Sin dar detalles del personaje que la estrella de televisión de 57 años interpretará, el productor le dio la bienvenida con una fotografía en la que aparece junto a Toño Arbizu portando su respectivo cubrebocas. Querida Erika Buenfil, bienvenida a La Mexicana y El Güero. Eres parte de nuestra familia. Se lee junto a la imagen. Cabe resaltar que la publicación suma cientos de me gusta y una ola de mensajes entre los que destaca la reacción de la actriz, quien expresó su cariño por el productor, con quien trabajó en 2012 en el melodrama Amores Verdaderos. Lo hago por el cariño que le tengo a Nicandro, con el recuerdo Amores Verdaderos. Él me dio esa telenovela y marcó un momento muy importante de mi carrera, dijo Erika Buenfil. Es de mencionar que durante una entrevista con el programa Hoy, Erika Buenfil destapó que su participación especial se podrá ver en los últimos capítulos de la telenovela, protagonizada por Itati Cantoral y Juan Soler, y que dará vida a una doctora, además de que volverá a actuar junto a su amigo Omar Fierro. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!